cómo están buen día les saluda guillermo arias de sysplani irl en este vídeo vamos a ver nuestra herramienta nueva cuya finalidad es numerar y concatenar archivos pdf vamos a ver qué se trata bueno la herramienta es potente y a la vez sencilla vamos a mirar entonces esta imagen de nuestro explorador de windows acá lo que nos interesa analizar es lo siguiente esta carpeta que dice pdf orig es donde van a ir donde van a ustedes colocar sus archivos pdf que quieren que el software junte en uno solo y a la vez lo numere vamos a mirar rápidamente de qué se tratan estos archivos pdf entonces miremos por acá son básicamente unos reportes pequeñitos de una hoja estos reportes van a ser juntados en uno solo y tendrá cada uno un número de página así de simple es el asunto bien entonces cerramos esto vamos a proceder con la operación del software el resultado se va a almacenar en esta carpeta que dice pdf num está vacía como el resultado se va a almacenar en esta carpeta que dice pdf num está vacía como el software ya funcionando y me ofrece los tipos de numeración ya saben si son números escriben la a números y palabras la b palabra y número la letra c por defecto está indicado el primer elemento es decir son números vamos a darle la letra b números y palabras el tipo de letra lo escogen según las alternativas indicadas el tamaño por defecto es 10 pero puede escribir otro número por ejemplo yo escribo 12 y la posición de la numeración la eligen según los números del 1 al 6 en este caso voy a escoger el número 5 pero como está marcado entre paréntesis significa que es la opción por defecto así que le doy enter nada más ahí está ha procesado los tres archivos pdf y me ha dado un resultado que es este que dice concatenado numerado punto pdf donde está en esta carpeta pdf num y ya está eso es todo voy a presionar enter para cerrar esta ventana y voy a mirar la carpeta en donde se ha creado el resultado voy a mirar esta carpeta y ahí está el resultado es un archivo pdf producto de los tres reportes que eran de una página cada uno ahí tenemos la numeración primera segunda y tercera página en número y palabra en la posición de abajo centro listo el resultado se ha dado en pocos segundos y de manera correcta el sistema está disponible para cualquiera que lo solicite me pueden escribir el correo a whatsapp llamada telefónica la atención es por internet y es casi inmediata bueno cualquier comentario o consulta lo pueden hacer en la caja de comentarios de esta herramienta y muchas gracias por su tiempo y muchas gracias por su tiempo Gracias por ver el video.